Me da mucho gusto saludarle y esto es lo más importante hasta el momento en 7.24. La Secretaría de Gobernación fortalecerá el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y a periodistas, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Al inaugurar la XXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Peña Nieto refirió que el Gobierno de la República ha destinado más de 10 mil millones de pesos para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal que iniciará operaciones en su totalidad a partir del próximo año. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que la línea 12 del Metro será reabierta en su totalidad a partir del mes de noviembre. Detalló que durante septiembre y octubre se realizarán recorridos de prueba. Mancera supervisó la rehabilitación de la línea 12 recorriendo los talleres del Metro, ubicados en Tláhuac, donde se llevan a cabo los trabajos de recuperación de trenes y de vías. El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal denunció que 228 autobuses se encuentran en condiciones críticas y deplorables, sin mantenimiento con fallas mecánicas que no han sido atendidas debido a la negligencia de las autoridades. En conferencia, Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del gremio, dijo que las unidades carecen desde frenos hasta refacciones que provocan incendios, lo que pone en riesgo la vida de millones de capitalinos que utilizan el llamado RTP. El uso de dispositivos móviles en el sector salud es cada vez más frecuente y muestra de ello es la creación de un colposcopio aplicado a un teléfono inteligente que permitirá llegar a mujeres de escasos recursos en zonas alejadas de la ciudad y detectar el virus del papiloma humano que podría desencadenar en un cáncer cérvico uterino. El aparato es desarrollado por Móvile ODT, una empresa con alto potencial de desarrollo, conocidas como Startup, cuyo diseño y desarrollo participó el mexicano Amit Zafir, quien a sus 30 años es el director del grupo de investigación. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Les saluda con gusto Arturo Ramírez Hernández.